El video de Jorge Puma Inicia el cámara Mándales este enlace, ¿no? Diles que ya está en el grupo del Facebook Live Lo sabe, ¿no? Ese es una persona Sí, Puma tiene todo A ver todo Paciencia, fácil Aprender Y entonces, este, hacemos muchas cosas antes Y ahorita no se puede Sí, listo Ya está El micro junto de la cámara En vivo, así El Colegio Universitas de Másteres en Tequera SC Oaxaca de Juárez, Oaxaca 31 de marzo Les agradece su participación Y su asistencia a esta conferencia De defensa personal de mujeres Para mujeres Buenas tardes a todos los participantes Sean bienvenidos En esta ocasión Nos acompañan La ingeniero Maricruz Hernández Guzmán Y la maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido Para esta Conferencia Vamos a presentar A la ingeniero Maricruz Hernández Guzmán Quien es Ingeniero de profesión Y representante Para México Del Magda Institute Women's Cell Defense Con sede En Los Ángeles, California Es fundadora De la Federación Mundial De Artes Marciales Policiales Instructora En defensa personal policial Manejo de bastones policiales Uso de la fuerza Táctica Y estrategia Para la defensa personal femenina Fundadora Del programa Para prevenir La violencia Contra las mujeres Y con una trayectoria De más de 30 años En la práctica De diferentes Artes Marciales Para el Colegio Universitas De Máster De Antequera SC Es un orgullo Y un honor Poder llevar a ustedes Esta conferencia De defensa personal De mujeres Para mujeres Así es que Siendo Las 5 Horas Con 20 minutos Del 31 De marzo Del 2022 Declaramos Inaugurada Esta conferencia Les agradecemos Su continuo apoyo Y la asistencia A nuestros eventos Y vamos a dar paso A la conferencia Con la ingeniero Maricruz Hernández Guzmán Muchas gracias Maestra Empezamos Muy buenas tardes Gracias Por la invitación Al Colegio Cuma Por haber invitado Al Instituto Magda Para Hacer un poquito Del conocimiento De las mujeres Lo que nosotras Hacemos Lo que nosotras Hacemos En el Instituto Magda Si tienen Algún comentario Alguna pregunta Pueden hacerlo A través del chat Del Facebook Y con gusto Les contestamos Vamos a comenzar Un poquito Acerca del tema De Sobre lo que es La violencia Nosotros En el programa Que nosotros manejamos Que es el programa Para prevención De la violencia En contra de las mujeres Ya tenemos más de 12 años Trabajando en ello Creamos nuestro propio programa Este Del Instituto De Artes Marciales De Policiales Que tenemos Ya hace más de 12 años Hace En 2014 Nos invita El Gran Máster Sifu Caz Magda A participar Con ellos En Los Ángeles California Y Gracias al Aguro Aéreo Lo que nos permite También traer Lo que es el programa De Women's Defense Del Instituto Magda Aquí en Para México Se complementa Y bueno Hace muy buena Unión con nuestro programa Que ya veníamos manejando De defensa personal Para las mujeres Aquí Lo bonito Lo bello De este programa Es que es Un programa creado Por una mujer Que se da A través De una misma mujer Si Muchos programas De defensa personal Los manejan los varones Te lo enseña un varón Pero es Un poquito diferente De cómo se puede Abordar a través De una mujer Que te lo enseña Otra mujer Si Entonces Este Voy a empezar A comentar Parte de lo que es O lo que implica El tener Un poquito De conocimiento No Bueno ¿Por qué tenemos Que entrenar Nuestro cuerpo? Al desarrollar Fuerza Y habilidad física Siempre fueron Actividades Por razones Culturales Mayormente En la práctica De los hombres Si Estereotipadamente Siempre cuando se habla De fuerza Bueno pues pensamos En los varones ¿Quién es más fuerte? Pues siempre nos dicen Un varón es más fuerte Que una mujer Por esto no es solamente Que ellos tengan más fuerza Que nosotras Tal vez Si nos dedicáramos También a los trabajos Como ellos Como la bañilería Cosas de Cargar Pesado Desarrollaríamos La misma habilidad O la misma cantidad De fuerza ¿Sí? Las cosas serían Distintas Conocer las posibilidades De nuestro cuerpo Y empezar a desarrollar Los músculos Nos da la posibilidad De sentirnos Con mayor seguridad Confianza Y autonomía Además Las actividades físicas En sí Generadoras Son generadores De salud Nos ayudan A renovar Nuestras células Este No se evitan Envejecer Tan rápido Traen un sinfín De cosas buenas Para nuestro cuerpo Romper con el mito Que establece Que por cuestión biológica O inata Los hombres Tienen más fuerza Que las mujeres Es tan simple Como aprender A percibir de ellos Por ejemplo En la casa ¿No? Que tenemos que hacer Algún movimiento De algún mueble Y hay que hablarle Al papá Al hermano O al marido Que lo mueva Si nosotras Podemos ayudarnos De otra mujer O simplemente Hacer un cambio De la técnica En aprender A mover el mueble Pues vamos a ver Que no vamos a necesitar De alguien más Que de nosotras mismas Para hacer el movimiento Del mueble ¿No? O con muchos trabajos Que dicen que Por ejemplo Las ingenierías No vamos muy lejos La mayoría de veces Se decía que una ingeniería Era para un varón Que no eran para las mujeres Entonces Hay que empezar A romper con esos mitos Con esos Esos tabús Que vienen ya dados De generación en generación Tanto la fuerza Como las actividades Culturalmente determinadas Para los géneros Que es para mujer Y que es para hombre Son un mito fácilmente abolible Es tan simple Para una mujer Aprender Por ejemplo A cambiar un foco Como lo es para un hombre Aprender a atender una cama O a lavar los platos ¿No? El aprendizaje de oficios Utiles Como por ejemplo Válgala Lo que es la electricidad La plomería Pues son actividades Y destrezas Que se aprenden Con el continuo Repetición De las actividades Entonces No hay algo que diga Que el cerebro del varón Viene hecho para eso Y el cerebro de la mujer No lo puede aprender Ambos tenemos Las mismas cualidades Ambos podemos aprender Y hacer lo mismo ¿Sí? En esto de lo que es La defensa personal O este Para evitar que seamos agredidas Cuenta mucho Lo que es la actitud ¿Sí? Muchas son las condiciones Culturales Con las que se nos han encontrado Día a día Las que nos hacen permitir Nos hacen reprimir Nuestra voz Nuestras expresiones Y nos incitan A quedarnos en silencio Que nos quedemos calladitas Como dicen mucho en el pueblo ¿No? Calladita te ves más bonita Este Para que pueda seguir trabajando O haciendo las cosas La voz aumenta Nuestra fuerza emocional Y física Y es elemental Para la autodefensa Cuantas más mujeres Hablemos Gritemos Insultemos Y rechacemos Los abusos Menos vulnerables Seremos Ante Un agresor Nuestro cuerpo Habla por sí mismo La actitud corporal Que adaptamos Que adoptamos Demuestra nuestros pensamientos Sentimientos Y emociones Por eso Es necesario Animarse Y adoptar Una actitud corporal Firme Que refleje Lo que nos pasa Intermitentemente Si decimos que sí Va a ser un sí Cuando decimos no Las personas Tienen que entender Que es un no Con una simple mirada Se puede decir mucho Y la actitud Del otro Puede cambiar De acuerdo a ella Es importante Registrar Si estamos Transmitiendo bien Nuestros deseos Como para poder Identificar Cuando no Son respetados Adoptar Adoptar siempre Una actitud Segura Caminando Con firmeza Los hombros Hacia atrás La espalda Recta La mirada Al frente Mirando A los ojos Deja que tu voz Se escuche No dudes En gritar No dudes En hacerte Oír Exige el respeto Que te mereces Todo ser vivo Se merece El respeto No nada más El hecho De ser mujer Necesitamos El respeto Todo ser vivo Necesita ser respetado Tanto los animales Plantas Seres Necesitan Tener el respeto Si nosotros Aprendiéramos A respetar Realmente las cosas La violencia No estaría Al nivel Que está ahorita La violencia Contra las mujeres No sucede Solo en parques Durante las noches De frío Cada día Somos blanco Fácil De las miradas Comentarios Chiflidos Bromas Las nalgadas Que vas a caminar Y te dan En la calle En la escuela En el autobús En tu trabajo Puedes hacer Puedes ser presa fácil De este tipo De acosos ¿No? Esta situación Cotidiana Es el fruto Y el alimento De la propaganda Cultural Que educa Un imaginario En el cual La sexualidad Y la violencia Coinciden La violencia Es un problema Sociocultural Las causas Radican Principalmente En la educación Autoritaria De lo que todos Y cada uno De nosotros Somos cómplices Y nos prestamos A replantearlo Cada generación Las bases psicológicas Para una autodefensa Están por ejemplo El miedo Y la rabia Que producen La adrenalina Del cuerpo Esta se hunde ¿Qué es lo que hace La adrenalina En nuestro cuerpo? Bueno Pues aumenta La fuerza física Y así nos permite Hacer uso de ellas Siempre y cuando Estemos entrenados Porque a veces Entramos en una fase De adrenalina De miedo Y lejos de sacarte Te hunde Entonces Es aquí Es donde Entra Lo que es El entrenar Tu cuerpo Trabajar Tu cuerpo ¿Sí? El pánico Se desarrolla A través de la falta De oxígeno En el cerebro Para superarlo Es necesario Que intentes Tranquilizarte Y respires Lentamente Tomando aire Por la nariz Y soltándolo Por la boca Debes de confiar Siempre en tus sensaciones Y por más Que no haya signos Explícitos de violencia Hazle caso A tus sensaciones A lo que estás sintiendo Toma conciencia De lo que demuestra Una actitud corporal Si no te sientes segura Puede que el agresor Lo perciba Y tome provecho De eso Establece los límites De un espacio Personal Y no permitas Nunca que sean invadidos Los roles De las víctimas Y de los agresores Son complementarios Si te ubicas En un rol de víctima Estás confirmando El rol de agresor Es muy importante Que nosotras Al caminar en la calle Optemos Y adaptemos Nuestra Forma de caminar Muchas veces Cuando nos dirigimos Al trabajo A la escuela O a las compras Somos de poner Nuestro celular Nuestros audífonos Y ir caminando Al estar tú Entretenida El elegir Elegiendo Tu música Que vas a reproducir Muchas veces Caminas Con la vista Hacia abajo Ligeramente encorvada Y más Si traes bolsas Y las manos Ocupadas Pues en ese momento Es presa fácil Para cualquier tipo De violencia De que te quieran Asaltar O que te quieran Hacer otro tipo De cosas Siempre es muy importante Que lleves Las manos vacías O por lo menos Una Mínimo una Si no te distraigas Con los audífonos Si es tan importante Para ti llevarlo Por lo menos Deja un auricular Libre No ocupes Ambos oídos Para estar escuchando La música Mantén La música baja Para que tú puedas Escuchar Cuando alguien Está muy cerca De ti O se está acercando A algún vehículo Motocicleta Y puedas reaccionar A tiempo Si también Es muy importante Que aprendas A controlar Tus emociones Cuando ya estás En un estado De estrés Como comentaba Yo hace rato Muchas veces Cuando está uno Asustada Pues tendemos A llorar O a no hacer nada Y en ese momento Pues no somos Presa fácil De cualquier situación Desde que nos levanten Completamente Y nos toman A una camioneta De que nos violen Nos golpeen Incluso hasta llegar Hasta la muerte Entonces es muy importante Que aprendamos A controlar Nuestras emociones La emoción Del miedo La ira Aprender a reaccionar Es tan vital En ese momento Si alguien se te acerca Y tú te pones A llorar Y no haces nada Bueno Pues te van a agredir Rápidamente En cambio Si tú adoptas Una actitud Erguida Segura A la vista Siempre A todo lo que se te acerca Y inmediatamente Que alguien viene caminando Te lo quedas viendo Pues estás dando Un mensaje De que estás atenta Que no estás distraída Que estás consciente Que es En dónde vas Que ya viste Quién se te está acercando Y ahí puedes reducir Un poco Lo que es Ser blanco De lo que es La violencia Hay diferentes Hay diferentes formas De agresiones Diferentes formas De reacciones Como comentaba Ya hace un rato Muchas mujeres Cuando están siendo Agredidas Gritan auxilio Y nuestra sociedad Rara vez Se atreve A ayudar A alguien Que está siendo Agredido Porque muchas veces Nuestra misma cultura Ha habido casos En que mujeres Están siendo Violentadas Por sus parejas Y cuando se acerca A otra persona Querer ayudar Ellas defienden Al agresor Dicen Viene conmigo Déjalo O es nuestro problema O Si alguien Ayuda Se mete Se vincula Termina estando Implicado En algún delito Posteriormente Entonces nuestra cultura A nuestra gente Evita ayudarnos Cuando nosotros Estamos gritando A auxilio Sería mucho más fácil Para ti O la gente Va a reaccionar Más rápido Si tú gritas En lugar de Ayuda Me están asaltando Me están agrediendo No grita Fuego Se está quemando Algo La gente va a voltear Y va a reaccionar A ver qué es Lo que se está quemando Al momento de tú Llamar la atención Bueno pues ya El agresor Va a pensarlo Mucho Si continúa Con el cometido Que tenía O se retira ¿Sí? Entonces este En lo que La medida que tú puedas Sea una persona Que haga oír su voz Grita fuerte En ese momento Y te digo Va a reaccionar Más las personas Si tú pides En lugar de pedir ayuda Gritas fuego Algo se está quemando Vas a obtener Que las personas Volteen a verte Hacia ti La otra situación Si te encuentras En una situación De que te está Siendo perseguida O alguien te está Este Agrediendo en ese momento Bueno pues si estás cerca De una calle Y no ves mucha gente Pues empieza a tocar Las puertas A patear las puertas El La El cometido Es que tú hagas El mayor ruido posible Que la gente salga A ver qué está sucediendo Si Para ahuyentar Para ahuyentar a la persona Que te está agresiendo Toca las puertas Métete a una tienda Si hay alguna tienda abierta Este Algún negocio Alguna plaza Donde haya más personas Que puedan ver Y que quizás te puedan ayudar Si Si no te queda otra Bueno pues entonces Si tienes que Responder A una agresión Con otra agresión Pero en ese momento En que tú decidas Responder A una agresión Con otra agresión Tienes que tener claridad En que tu golpe Tiene que ser certero Preciso Para invalidar a la persona Porque de lo contrario Lo único que vamos a hacer Es enojar a la persona Y quizás nos vaya peor Entonces si yo decido Ya no hay otra forma Pues entonces Si me tengo que defender Y tengo que ubicar Los puntos Donde Mi golpe Mi ataque Va a ser preciso Y me va a ayudar A mí A huir A salir de ese problema Lo mejor Y lesa posible Que yo pueda Ahorita vemos Un poquito más De donde podemos Hacer este tipo De golpeos Para ayudarnos Quizás en algunos Sistemas Algunas prácticas Te digan Que al momento En que tú Te quieras defender Y si tú Entrenas diario Y aprendes A utilizar muchas cosas Vas a salir ilesa Eso es mentira Muchas veces Este Si vas a salir Lastimada Pero lo que hace Tu cuerpo Al estar entrenando Vas a salir Menos lastimada De que si alguien No tuviera Si tú no estuvieras Entrenando O si tú no supieras Reaccionar O si no supieras Controlar tus emociones Si hay unas Estadísticas Sobre la violencia Sobre todo En nuestro país Es un Alto El índice De violencia De violencia En contra De las mujeres Las estadísticas Por lo que más Sean vistas Parcialmente Pues siempre Se va Hacia las mujeres Que son las que Reciben lo que es La mayoría De la violencia La violencia De pareja De acuerdo A los resultados Del INDERI En México El 47% De las mujeres De 15 años Ha sufrido Un incidente De violencia Ya sea Por su pareja Por parte De su familia O algún colega De trabajo El caso Es que las mujeres Siempre han tenido Un poquito más Participación En el rol De víctimas De la violencia Se ha normalizado Lo que es la violencia Si hay violencia Económica La violencia física La violencia sexual Y muchas veces No se denuncia Por la misma función De cómo Se desarrolla Este rol De que yo voy A levantar mi denuncia Y me dan largas Y quieren ver Que yo llegue Ya casi media muerta Para que proceda Y por eso Muchas mujeres Se han Han desistido En continuar En levantar Una denuncia Y más cuando Es una cuestión De acoso O violencia psicológica No hay Cómo demuestras Físicamente Que en tu trabajo Te acosaron Que te agredieron Que te están lastimando Es complicado El demostrar Una cuestión De violencia psicológica Por eso No es nada más Entrenar tu cuerpo Físicamente Sino también Tienes que entrenar Lo que es Tus emociones Tu cerebro Centrarte Y hacerte Consciente De que tú Vales y mereces El respeto Por el simple Hecho de ser Un ser vivo Si nadie Tiene derecho A lastimarte De ninguna manera Ni física Ni económicamente Si en el momento En que sucede eso Ya no es Una Una relación Sana Ya sea Laboral De familia O de pareja En el mundo Cada dos Cada año Dos millones De niñas Sufren Mutilaciones Genitales Por lo menos Una de cuatro Mujeres En el mundo Sufre De maltrato Doméstico Cada doce Segundos Una mujer Es maltratada Por su esposo Su novio Su amante Su familia Su papá El maltrato Ocurre en todas Las culturas Edades Razas Nacionalidades Y en diferentes Niveles socioeconómicos El maltrato También se presenta En las relaciones Entre el mismo sexo El noventa y tres por ciento De las víctimas De la violencia Doméstica Pues son mujeres El sesenta y cuatro por ciento De todas las mujeres Que serán maltratadas Alguna vez en su vida El sesenta por ciento De las mujeres Serán golpeadas En algún momento El ochenta y un por ciento De los hombres Que maltratan Sus parejas Tuvieron padres Que abusaron De sus madres El cuarenta por ciento De las mujeres Víctimas De intento de homicidio Conocen a sus atacantes El ochenta por ciento De las niñas Atacadas sexualmente Han sido molestadas O agredidas Por hombres Tan cercano Como su papá O tan lejanos Como un vecino Las golpizas Son mayormente Causadas De heridas A las mujeres Que son Provocadas Por accidentes Automovilísticos Asaltos Violaciones Solo el uno por ciento De las mujeres Golpeadas En el hogar Informa Sobre los abusos Sufridos Lo que les decía El precario sistema Que se tiene De apoyo A la mujer Hace que muchas mujeres Se digan Pues no Mejor ya no No lo voy a denunciar O este Ya que se quede así Si me van a estar Haciendo pruebas Y reutilizando Pues mejor lo dejo El cuarenta por ciento De las mujeres Golpedas Son Han sido golpeadas Por sus propios esposos Y llevan al menos Veinte años Soportando este tipo De abusos Con marcas físicas Emocionales Psíquicas ¿Sí? Es lo que les decía yo Entonces muchas veces Está dado por Por este Las propias familias En nuestro país Se han sacado Diversas leyes Si se han hecho Diversas leyes En lo que es Para ayudar O erradicar Lo que es la violencia De género Y en específico Hacia las mujeres ¿Sí? Está por ejemplo En el artículo catorce De la constitución Que Maneja lo que es La legítima defensa Ante un agresor ¿Sí? Esta dice Que se repela A un agresor Se repela A un agresor La real Y actual E inminente Sin derecho En defensa De bienes jurídicos Propios Ajenos Siempre que exista La necesidad De la defensa ¿Sí? Es el artículo catorce Del código penal federal En nuestro país Si se ha dedicado Si hay leyes Si hay como tal Si han sacado Las leyes Para lo que es La defensa De la mujer La protección De la mujer Pero regresamos A la misma situación El problema No es tanto Que no existan Las leyes El problema Está En el hecho De quién Las ejecutan O quiénes Están a cargo De levantar Las denuncias En nuestra educación De casa ¿Cuántas de nosotras No se nos ha impulcado Que simplemente El detalle más fácil ¿No? A la hora de sentarnos A comer ¿A cuántas de ustedes No se les ha dicho Que primero se debe sentar Papá O el hermano A comer Y después la mujer Con esos pequeños datos Que se hacen Pues se nos va a poner En la cabeza Que primero está Él Y después la mujer Cuando debería de ser Que al mismo tiempo Ambos nos sentamos A comer Mientras yo cocino Este Mi pareja O mi papá Pone la mesa Y yo estoy sirviendo Los platos Bueno yo ya me tocó Servir O ya cocino Pues el otro género O mi otra familia Que está viviendo Ahí conmigo Le toca levantar Y lavar los trastes Si nosotros empezamos A implementar eso En nuestra familia Que sea una cuestión De igualdad Las cosas van a cambiar ¿Sí? Y aprender a respetar Pero repetimos lo mismo O sea los patrones Vienen de generación En generación Muchas mamás Sin intención De lastimar a sus hijas Pues te meten eso En la cabeza ¿No? De que primero Se le tiene que servir A tu papá A tu hermano A tu esposo Y después entonces Comemos nosotras Como si no tuviéramos El mismo valor De la situación En los cargos públicos También la mayoría De veces los cargos Que llevan mayor Impacto en la sociedad Lo tienen los varones Quizás hoy en día Si ya hay más mujeres En el gobierno Quizás hoy en día Ya encuentras más fácil Una mujer del ministerio público ¿No? Una doctora Ahí en el ministerio Que están revisando Pero muchas veces Estas mujeres Ya tienen muy arraigado También la situación De que La educación Primero La duda Ante lo que puede hacer Una mujer Y siempre darle el valor A lo que puede hacer Uno Entonces muchas veces Nosotras estamos replicando Esas cuestiones Ese tipo de situaciones De violencia Como les comentaba Hay Han salido Las leyes Este Para lo que es La erradicación De la violencia De la mujer Simplemente Si nosotros nos vamos A lo que es La Buscar en Google Está la ley federal Para prevenir Y eliminar La discriminación Que se publicó En el 2003 Que tiene como objeto Prevenir Y eliminar Todas las formas De discriminación Que se ejercen Contra cualquier persona ¿Sí? Está también La ley general Para la igualdad Entre mujeres y hombres Que salió en el 2006 También La ley de la violencia La ley general De acceso De las mujeres A una vida libre De violencia Esta ley Cada estado La hace De manera particular Tienen las mismas bases Pero Cada estado Le da una Ahí Le meten algún rubro ¿No? Esta ley Fue Sacada en el 2007 Y tiene como propósito Establecer la coordinación Entre la federación Los estados Y municipios Para prevenir Atender Y sancionar Y erradicar La violencia Contra las mujeres Que favorezca Su desarrollo Y bienestar Conforme a los principios E igualdades De la no discriminación Hay ordenamientos Nacionales También Como está La constitución La constitución Política De los estados Unidos Mexicanos Que es el artículo Uno Que fue publicado El nueve de junio Del dos mil once Donde dice En los estados Unidos Mexicanos Todas las personas Gozarán De los derechos Humanos Reconocidos En la constitución En los tratados En los tratados Nacionales De los Que el estado Mexicano Sea parte Así como De las garantías De su protección Cuyo ejercicio Podrá restringir No podrá restringirse Ni suspenderse Salvo en casos Bajo condiciones Que esta constitución Establezca Como tú puedes ver Si, si se ha preocupado El gobierno Si, si hay leyes Que nos defienden El problema Está en que No se ejecutan Se quedan ahí Nada más Y es Al quedarse Y tú llegas A declarar Y empiezan A poner Peros Y peros Y trabas Pues entonces Tú desistes De continuar A hacer La denuncia Como te comentaba Yo Hay diferentes tipos De violencia No está la psicológica La física La patrimonial La económica La sexual La más difícil De comprobar Es la psicológica Apenas se ha Tipificado ya Como violencia Psicológica Los rasgos Que quedan Cuando Pues que te queda Te da miedo Te vuelves insegura Si Es complicado Bueno Que es Una violencia psicológica Dentro de lo que son La ley general De acceso a las mujeres Ellos Tipifican Lo que es En cualquier Acto O omisión Que dañe La estabilidad Psicológica Que pueda consistir En negligencia Abandono Descuido Celopatía Insultos Humillaciones Devaluación Marginación Desamor Indiferencia Infidelidad Comparaciones Destructivas Rechazo 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 Restricción A la autodeterminación Y amenazas Las cuales conllevan A la víctima A la depresión Al aislamiento A la devaluación De su autoestima E incluso al suicidio Si tú has sentido Alguna de estas situaciones De tu familia Tu pareja Tu jefe Pues estás siendo Violentada Psicológicamente Muchas veces Que nos dicen En nuestra familia Que se enojan Y nos empiezan A gritar Insultar Es parte De su forma De ser No, no es parte De su forma De ser Ningún ser humano Nace violento Aprende a ser violento En el camino Quizás tenga Una predisposición Pero pues Si todavía Le agregamos La parte De nuestra cultura Pues entonces Vamos a tener Una buena persona De potencia Que va a ser Un violentador O una violentadora No nada más Hay varones violentos Hay mujeres violentas También Dentro de lo que es La agresión física Que en este mismo artículo Dice que Es cualquier acto Que infringe Daño no accidental Usando la fuerza física O algún tipo de arma O objeto Que pueda provocar O no lesiones Ya sean internas O externas La patrimonial Es cualquier acto O omisión Que afecta La supervivencia De la víctima Se manifiesta En la transformación Sustracción Destrucción Retención O dis Retención De lo que son Sus objetos Personales Bienes Valores Patrimoniales O recursos Económicos Destinados A satisfacer Sus necesidades Y pueden abarcar Los daños Los bienes Comunes O propios De la vida La económica Es toda acción O omisión Del agresor Que afecta La supervivencia Económica De la víctima Se manifiesta A través De limitaciones Encaminadas A controlar El ingreso De sus percepciones Económicas Así como La percepción De un salario Menor Por igual trabajo Dentro de un mismo Centro laboral Y la más conocida Y la más conocida Que es La violencia Sexual Que es Cualquier acto Que degrada O daña El cuerpo O la sexualidad De la víctima Que por lo tanto Atenta Contra su libertad Su dignidad E integridad Física Es una expresión De abuso De poder Que implica La supremacía Masculina Sobre la mujer Al denigrar Y conseguirla Como objeto No sé Si hasta ahí Tenga alguien Alguna Alguna pregunta Bueno Bueno Como les comentaba Nosotros Tenemos nuestro programa De que es El programa Para prevenir La violencia De las mujeres Y ya tiene Más de 10 años Que se ha estado Impartiendo Lo hemos impartido Generalmente Fuera del estado De Oaxaca Hemos salido Por ejemplo Por mencionar Algunos Querétaro O la ciudad De México De impartir Los cursos Precisamente A las mujeres Se les da Los cursos Aquí en Oaxaca Pues casi No hemos dado Más Que de forma Muy particular Lo que son Los cursos Ya sea Que como Nos invitó Ahorita la maestra Julieta Y nos acercamos A hacer abiertamente Lo que nosotros Tenemos Este El Instituto Magda Pues bueno Tiene ya aquí En el 2014 Fue que se abrió A través de De su servidora Lo que es La Academia Del Instituto Magda Por la autorización De el maestro Cas Magda Y la maestra Eleonora Academia Magda Entonces Nosotros estamos Trayendo también Parte de lo que es La defensa personal Desde un punto Desde un punto Muy diferente A lo que lo manejan La mayoría De los sistemas Marciales La mayoría De los sistemas Marciales Te dicen Que debes De aplicar Fuerza Es mucha fuerza Que tienes que trabajar Quizás que te metas A hacer Pesas O algo por el estilo Para trabajar Tu cuerpo Nosotros En el programa De prevención Para la violencia De las mujeres Y en el programa Del Instituto Magda Te decimos Que como estás Estás bien Solamente hay que Activar tu cuerpo Y con la misma fuerza Que tú ya traes Genéticamente Nada más Tenemos que Cambiarles Algunas cositas Para que tu Defensa funcione Mejor Si ya funcionaba bien Va a funcionar mejor Con algunos cambios Que nosotras Les enseñamos Cómo hacer Nosotros Dentro de lo que damos De pláticas O cursos O talleres Para lo que es La prevención De la violencia Bueno pues Principalmente Vamos por estos puntos Tienes que aprender A ver Cuándo estás Siendo ya violentada Cuándo ya tienes Que decir No, espérate Por ahí no es O salirte De una De una zona Donde estás siendo Agredida Como decimos Muchas veces En nuestra familia Pues vienen Muy implicados Lo que son Los rasgos De qué debe De ser una mujer Qué debe de ser Un hombre Una mujer Tiene que hacer Cosas como Cocinar Lavar Planchar Y los varones Deben de hacer Cosas como Reparaciones De instalaciones Mecánica Cuestiones Que usa más El cuerpo Y bueno Desde ahí Estamos estereotipando Lo que son Qué hace una Y qué hace el otro A veces nos dicen Yo he escuchado En algunos matrimonios Que le dicen No, no le contestes A cierto esposo Porque Le debes Respeto A tu pareja Una cosa Es el respeto Y otra cosa Es que le rindas Pletecía A tu pareja Si el respeto Se marca Si tú no me estás Insultando No me estás Lastimando Pues entonces Puedo contestarte Con una igualdad De respeto A lo que tú Me estás sugiriendo Pero si tú Me estás agrediendo Verbalmente Me estás insultando Me estás denostando En ese momento Esa persona Ha roto Lo que es El respeto Por lo tanto Ya no hay Una cuestión Equilibrada Ya estamos Yéndonos A una persona De superioridad Sobre una cuestión De que nos meten A una zona De indefensión Nos sentimos Con miedo Se siguen inscribiendo La muestra Se siguen inscribiendo Bienvenidas A las que están Ingresando apenas Entonces bueno Continuamos Retomamos Esto tú tienes Que también Aprender A ver Si muchas veces Se ha romantizado Lo que son Las relaciones De pareja Si Que nos dicen El amor Todo lo puede Si y no El amor Es válido Siempre y cuando No me la pase yo Llorando No me la pase yo Sufriendo No regrese yo A mi casa Con un golpe Un jalón Si Cuando mi pareja No agarra mis cosas Y me las rompe Cuando realmente Son respetados Tanto de la mujer Hacia él Como del hombre Hacia la mujer O sea Mujer Mujer Varón Varón Siempre tiene que haber Una situación de respeto Para poder continuar Para poder continuar Con un trabajo En relación de pareja En el momento En que eso se rompe Entonces es cuando Tú debes De prender Tus focos de alerta Y estar Muy muy despierta A lo que puede suceder Si ya En una relación De trabajo El jefe Y el jefe Te grita Te bota Las cosas Tú ya Debes de mantenerte Alerta Porque muy posiblemente Venga otro tipo De agresión Y a otro tipo De agresión física Que va a pasar De la psicológica A la emocional A la A la violencia física Nosotros En nuestros Talleres Que nosotros Damos Bueno Les pedimos O les damos Algunos Trípticos Como para que Se los lleven Y analicen Por ejemplo Les voy a dar Lectura Al tríptico Que nosotros Manejamos Que hoy en día La información Que tenemos Nosotros Y nuestros familiares Pueden ser Crucial Para tu seguridad Quien más Habla de estos Aspectos Personales Con extraños Más propensos Son a ser Víctimas Del delito ¿A qué se refiere? Que pues muchas veces Nos encontramos Con alguien Y empezamos A contar Nuestra vida ¿Sí? Entonces Hay que ser Un poquito Más reservados En cuanto A quién Le estás Contando Qué hace Tu familia Qué bienes Tienes A dónde Viajas Qué actividades Tienes Durante el día Esto te ayudará A disminuir La posibilidad De que tú seas Víctima De algún Tipo De violencia Las personas Que resultan Particularmente Peligrosas Para compartir La información Son La del personal Del servicio Doméstico Los choferes Taxistas Empleados Secretarios Particulares Estilistas Otros personales A cargo No proporciones Fotografías O datos Verdaderos No olvides Que en la mayoría De los delitos De alto impacto Son previsibles Y además Prevenibles Adicionalmente A esto Trascienda Que no divulgues Información Personal En internet Por ejemplo Son las páginas Sociales Como el facebook De que a veces Subimos a dónde Vamos a ir O en dónde Estamos Con quién Estamos Que estamos Subiendo Entonces Si tú lo haces Debes de estar Consciente Que estás Vulnerando Tu privacidad Y que estás Permitiendo Que no solamente Tus amigos Sino los amigos De tus amigos Estén Sabedores De dónde Estás Con quién Estás Qué estás Haciendo Por lo tanto Sabes Que tu protección Está vulnerable En ese momento En que tú Estás compartiendo Qué estás Haciendo En dónde Estás Nosotros Les decimos Muchas veces A las mujeres Hombres Personas Que toman Nuestros cursos Que deben Tener algún código Con su familia Como código Si yo voy a salir A pasear A algún lugar Y me encuentro En una situación De peligro Puedo ponerme De acuerdo Con mi familia Con una frase Que ellos sepan Que yo ya estoy En una situación De peligro Y mi vida Está en riesgo Si Con que yo les mande Un mensaje Con esa frase Y que solamente Ellos Y yo sepan Qué significa Esa frase Bueno pues Entonces Voy a tener La posibilidad De ser auxiliada Pero para eso Tú tienes que Platicar con tu familia Y sentarte con ellos Y definir Lo que va a ser La palabra de auxilio Para que ellos sepan Cuando llegue el mensaje Pues se puedan ayudarte Es muy importante Que hoy en día Bueno El teléfono Ya tenemos Lo que son Este El enviarle A nuestras familias Dónde estamos En tiempo real Siempre avísale A alguien A dónde vas Por más Que vayas A un lugar Que no se le va a decir No siempre tienes Que tener Alguien de tu familia Que sepa Qué estás haciendo En dónde estás A qué horas Te dijeron Que tenías que estar Y a qué horas Estimabas tú regresar Para que si eso No sucede Bueno ellos sepan Por dónde empezar A buscarte Porque muchas veces Pues nos vamos Quizás de fiesta Con las amigas Los amigos Y no queremos Que se entere Papá, mamá El esposo O equis situación Pero es ahí Donde se dan luego Los problemas Porque simplemente Ya no se sabe Nada de ti Y tu familia No sabe ni dónde Buscarte En cambio Si tú le dices A alguien Sabes que me voy A ir a tal lugar Por favor No se lo cuentes A nadie Pero le estás Compartiendo tu lugar Dónde estás Si esa persona Si esa persona sabe Que tú ya no regresaste Que tú ya no apareciste Va a poder saber Por dónde empezar A buscarte Y eso va a evitar Muchos problemas Mucha pérdida de tiempo Porque cuando ya no es No te encuentra Tu familia El tiempo Es sinónimo de vida Entre más tarde En iniciar la búsqueda Pues tus posibilidades De sobrevivir Es son menos Que hemos sabido Demasiado Que desaparece Una mujer Y a la semana A los dos días Aparece El cuerpo De esa persona En algún río O aparece En la casa De alguien Que muchas veces Dice Se suicidó No sabemos Qué le pasó Pero quizás Si ellas Hubieran Compartido A dónde iban A lo mejor No podemos decir Que eso hubiera sido Su salvación Pero a lo mejor Hubiera sido Una diferencia Entre la vida Y la muerte Muchas veces Porque no queremos Que nos regañen O que no se sepa Qué estamos haciendo Pues no compartimos En dónde vamos Quiénes son nuestros amigos Qué hacemos Siempre alguien En tu familia Debe de saber Nosotras Para defendernos De una agresión O de una violencia No usamos Igual La cuestión De violencia Actuamos Bajo la premisa De la legítima defensa O sea Si a mí me están agrediendo Yo no voy a responder Violentamente Sino yo me estoy defendiendo De una violencia De una agresión Hacia mi integridad física Sí Eso es lo que tú Debes de decir Que cuando viene alguien Y te está pegando Vemos que yo No le devolví el golpe Yo me estoy defendiendo Ante la agresión De la persona Que está poniendo en riesgo Mi vida Mi integridad física Sí Eso siempre tienes Que manejarlo En cuanto a Si llega Algún elemento De policía O algo Y tú te estás defendiendo No vayas a comentar Que respondiste Con golpes A la agresión Que tú recibiste ¿No? De casa Pues debes de ver Cuando tú estás En tu casa Sola O con tu familia O solo En esta situación Porque la conferencia Es dirigida Completamente A las mujeres ¿No? Vamos a trabajar Directamente Del tema de las mujeres Verifica que tus puertas Y ventanas Estén perfectamente cerradas Antes de irte a dormir Asegúrate Que las puertas Estén cerradas ¿Sí? Instala por lo menos Dos cerraduras En tu puerta No les abras A desconocidas Como tu mamá Tu papá Te lo dijeron Muchas veces Si no conoces A la gente No le permitas El acceso a tu casa Instala las mirillas Algún cuadrito Para que abras Y veas Quién es la persona Que está Tocando a tu puerta Instala las cámaras De seguridad Que ahorita Es tan fácil Tener una cámara De vigilancia Y controlar A través De tu dispositivo Móvil Ya no Hay un porqué Seas tan Flanco De una agresión En tu casa Cuando ya existen Tantos medios De protección Digital Para que tú Tengas fácil Acceso Al salir de vacaciones Apaga tus luces Y cierra perfectamente Lo que es tu casa Muchas veces Cuando salen de vacaciones Les dicen Deja la luz prendida Para que en la noche Esté prendida Pero eso es un signo De que el dueño No está en casa Y es cuando podemos Entrar a sustraer Lo que está En esa casa Para ser víctima Existen varios factores El 90% Va a ser la prevención Lo que te decía Yo hace un rato Si vas caminando Por algún lugar No ocupes Tus dos auriculares Ocupa uno Y bajar el volumen Mantén una postura Erguida La vista hacia el frente Y quien venga Hacia ti Hacia tu lugar Dirige inmediatamente Tus ojos Tu vista Hacia esa persona Que ella se dé cuenta Que tú ya lo viste Que ya identificaste Que viene sobre ti Entonces el 90% De esto es la prevención El 5% Es la reacción Va a depender De que si en el momento En que ya se suscitó Lo que es la agresión Te pones a llorar Y te quedas inmóvil O reacciones Reacciones Como te decía yo Grita fuego Y haces escándalo Y la gente va a voltear A ver que está sucediendo Y en ese momento Quizás Muy probablemente Desistan de continuar La agresión Hacia ti El otro 5% Son diversos factores Que pueden suceder Desde tu estado emocional Como vayas Si estás enferma Si saliste De una cuestión De mucho trabajo Vienes desvelada Todo va a repercutir En la forma En que tú Reacciones ¿Sí? Ante una situación De peligro Debes estar siempre alerta Observar siempre Todo lo que ocurre A tu alrededor Analizar el comportamiento De quienes pudieran Resultar Sospechosos Observar Las manos De las personas Que están haciendo Hacia dónde se dirigen Cómo te están viendo ¿Sí? No pienses O no seas De las personas Que dicen A mí no me va a pasar A mí no me van a agredir A mí no me van a asaltar No te confíes De nadie ¿Sí? A veces Muchas veces Las mujeres Que han sido violentadas Han sido violentadas Han sido violentadas Por amistades Personas que están Dentro de su círculo Familiar Debes de tener Dinero separado Por si en algún momento Te asaltan Te quitan tu dinero Bueno pues Debes tener algún Guardadito En alguna otra bolsita Para que tú tengas Cómo moverte Cómo regresar a casa Y no te quedes En defensa En ese momento Durante un asalto Tú debes darle Entender a la persona Que estás cooperando Debes de pedirle Que por favor Esté tranquilo Darle la certeza Al agresor Que él está Al mando De esa orden De que él tiene El poder Sobre ti ¿Sale? Para que pueda salir Lo mejor Ilesa posible No demuestres Rabia Sentimientos de venganza No provoque situaciones Que hagan sentir Al delincuente Que está perdiendo El control ¿Cuántas veces No hemos visto En las noticias Ahorita que ha sido Asaltada Que van a la central De bastos Y les quitan La cartera Les quitan el celular Y no obstante Que ya se llevaron El objeto que querían Terminan agrediendo Con algún arma A la persona Le termina Picando algún cuchillo Detonando el arma De fuego Entonces muchas veces Ya no es nada más El hecho de querer robarte Sino es el hecho De marcar la superioridad En contra de la persona Que es agredida Cuando tú te dirijas A tu trabajo A las calles Evita ir por lugares Donde haya menos Tránsito de gente O esté muy oscuro Como te decía Tu mamá No te vayas Por donde no Transita las personas O no funcionan Las lámparas Porque son lugares Donde tú puedes ser Presa fácil De un ataque Evita que ir Con las manos Dentro de la bolsa De la chamarra Este Siempre debes Llevar las manos libres Para cualquier reacción O cualquier cosa Que tú necesites Si alguien se te acerca Ya a una distancia De 10 metros Tú ya tienes que saber Que esa persona Viene con intenciones De agredirte En ese momento Tú tienes que estar Alerta y reactiva Y lista para reaccionar Para tu sobrevivencia Si debes de buscar En el lugar Donde tú estés caminando Si hay Elementos de seguridad pública Policías Quizás hasta Seguridad privada ¿No? Alguien que pueda ayudarte En la cuestión De que tú ya estés Presentando alguna agresión Si el delincuente Viene a tu dirección Pues tú cambia el camino Si viene sobre El lado de mi banqueta Pues yo me paso Al otro lado de la banqueta O este O tomo por otro lado Mi camino Mi dirección Si la persona Que viene Apresura el paso En dirección hacia ti Bueno ya estás seguro Que voy a hablar De una agresión Debes buscar algún seguro Un lugar seguro Donde meterte A algún supermercado A alguna tienda O acercarte a alguna persona Y hacerle plática ¿No? De alguien que veas Que le saludes De hola ¿Cómo estás? Y voy a empezar A platicar con esa persona Para que la persona Que viene a agredirme Piense que pues Quizás esa persona Con la que yo estoy Entrando en una conversación Me conoce Y así desista De continuar con su agresión Si el delincuente Corre en dirección a ti Pues ya está claro Que pretende Cometer algún delito En ese caso Debes de gritar Auxilio Fuego Como te había comentado Muchas veces El agresor Desiste De continuar Con el ataque Cuando ve que ya Mucha gente Está prestando atención A lo que tú estás haciendo Si no hay lugares Donde protegerte Debes correr Y observar El comportamiento Del sospechoso Si tienes tu celular Marca 911 Hay muchos teléfonos Que ya vienen Programados Con un mensaje De alerta O de ayuda O de ayuda A tu familia Que si tú Le mantienes Presionado Algún número Se distribuyan Los mensajes A todas las personas Que tú seleccionaste Como para que te ayuden En ese momento Pero muchas veces Andamos en la calle Sin saldo Para mandar Este mensaje Entonces Es ahí donde entran Tu entrenamiento Tu reacción Tu forma de controlar El miedo Pues si no tengo saldo Y no hay con quien A quien mandarle El mensaje Pues también Me estoy poniendo Vulnerando Lo que es Mi protección Entre lo que es La extorsión Y el secuestro Bueno Cómo vamos a actuar En eso Instala un identificador De llamadas En tu casa Ya por fortuna Todos los teléfonos Celulares Te dicen qué número Te está llamando De dónde viene la llamada Hay páginas Que ya que presta La Secretaría De Seguridad Pública Donde vienen Los números De teléfono De donde se han estado Dando mayormente El número De extorsiones Llamadas telefónicas Con intenciones De sustraer O amenazar O amedrentar A las personas Procura que Solo los adultos Contesten los teléfonos A veces permitimos Que los menores De edad Contesten Y hay muchas personas Que son muy astutas Para obtener información De lo que hay En esa familia Dónde viven Cuántos viven En qué trabajan Entonces En la mayor parte De tus posibilidades No permitas Que un menor De edad Conteste el teléfono No proporciones No proporciones A desconocidos Información personal Vuelve Un poco más Hermético Y reservado En cuanto a tu Información Nunca proporciones El nombre De las personas Supuestamente Secuestrada Antes 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 de que cualquier Cualquier cosa Llama A tu familia Para verificar Que se encuentra Bien Busca teléfonos Donde llamar Evita negociar Y no comprometas Nada en la Extorsión telefónica Denuncia Cuanto antes Lo sucedido En nuestros teléfonos Celulares Cuando se ha dado El robo De celulares Muchas veces A nuestros familiares Y contactos Les empiezan A llegar Mensajes De que nos Tienen secuestradas De que nos Tienen Este O que hemos sido Víctimas de alguna Cuestión de violencia Y empiezan a pedir Quizás dinero Para que nos Suelten O para que Podamos salir Ilesos De esa situación En la medida De lo posible Es no No registres A tu papá Con el nombre De papá En tu contacto Como mamá Como mamá Si le pone El nombre De la persona Tú vas a saber Que es tu papá Que es tu mamá Que es tu hermana Que es tu pareja Si no lo registres Como vínculos Familiares Que para cuando Se pierda O te roba En tu teléfono Pues pueden Ser blanco Fácil De ah bueno Aquí está el papá Aquí dice papá Vamos a llamarle Fíjese que su hija Está secuestrada Y necesito tanto dinero Entonces Nosotras también Podemos ayudar En eso A registrar Nuestros contactos Evitar Ponerle papá Mamá Hermano Esposo Amiga Para que las personas Si llegan a obtener Nuestra información Desde nuestro teléfono Pues no tengan Acceso a ello También están Las aplicaciones Bancarias Que dejamos Instaladas En el teléfono Ya te piden Que dejes guardado Lo que es tu cuenta Bancaria Tienen hasta tu NIP Ahí la información En la medida de lo posible Si tú la ocupas Muy bien Que bueno Que estés actual En las cuestiones De la tecnología Pero no dejes Vinculado todo el tiempo En tu número De tarjeta Y ahí si está Una transacción Elimina la tarjeta Aunque la tengas Que volver a dar De alta Cuando lo necesites Eso evita Que también seas Posible De que Ya que te robaron El teléfono Te des cuenta Que también vaciaron Tus cuentas bancarias Que ya no tienes Nada de dinero Y que a lo mejor Compraron a crédito Con tu tarjeta Porque está Desde tu teléfono Y para que tú demuestres Que fuiste víctima De eso Pues va a ser Un proceso muy largo Para que le digas Al banco Es que yo no me gasté Ese dinero Quiero que me lo regresen Si tienes suerte Te lo van a hacer rápido Pero si no Si te van a llevar A hacer Este Muchas vueltas ¿Cómo vamos el tiempo? ¿Continuamos? Ok Entonces Este Vamos a Acomodar aquí Las cosas Para pasar un poquito A lo que serían Algunos ejemplos De cómo poder reaccionar Entonces Vamos a tomar Un receso De unos 10 minutos 5 minutos Y este Y ya volvemos Vamos a desactivar Lo que es La cámara Y el micrófono Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos Un receso Y ya volvemos Y ya volvemos Un receso Gracias. Gracias. Gracias, profesor, por ayudarme. El profesor Mabel Cepoello también es parte de lo que es nuestro programa de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Por lo general siempre vamos ambos a impartir un taller para que nos ayude para aplicar las técnicas y demostrar que no importa la estatura que nosotros tengamos, las técnicas aplicadas correctamente funcionan. Si permite su profesor, si nos ve, yo soy mucho más pequeña que él, entonces la mayoría de personas que te van a decir es que no vas a poder derribar, no vas a poder ejecutar una técnica. Él, dentro de lo que leímos estereotipadamente, pues es mucho más fuerte que yo, entonces al hacer yo alguna técnica no voy a hacer fuerza con fuerza, tengo que ocupar lo que es mi emoción cerebral y que todas las mujeres traemos, que venimos desde nacimiento genéticamente prediseñadas para lo que es traer una vida a este mundo, ¿no? Para ser, este, tener hijos. ¿Qué quiere decir? Que pues nosotras venimos muy, muy bien trabajadas, muy bien diseñadas, muy bien fortalecidas de la cadera. Entonces, nosotras sacamos nuestra fuerza de lo que es la cadera, no de nuestra espalda, no de nuestros brazos. Si nosotras aprendemos a mover bien nuestro cuerpo, todo va a ser más fácil. Como estuvimos leyendo, como estuvimos comentándoles sobre cómo evitar las situaciones de la violencia, bueno, pues si yo voy caminando y ya veo que la persona viene sobre mí, y si yo veo con mi celular va a ser fácil que la persona me agreda, ¿sí? En cambio, en cuanto yo ya vi que viene, que dice, si viene sobre la misma banqueta que tú, pues cambia el lugar, ¿no? Yo ya vi que viene hacia acá, pues yo me paso, me digo que no haya carro y atravieso por otro lado. En la medida de tus posibilidades, evita confrontarte con las personas, no porque seas menos fuerte, porque seas menos hábil o porque seas menos inteligente. Tienes que salir ilesa de las cuestiones y si es algo que sí se puede evitar, ¿para qué estar peleando? Evitar el tener que terminar en alguna, este, ante algún MP o que haya mucha más gente, evitar pérdida de tiempo para tu vida. Entonces, si para mí esta es mi posibilidad, es evitar el confrontarme con alguien, pues lo evito, ¿sí? Dado el caso que ya vengo aquí, ¿no? Y ya está aquí la persona, pues si ya se me paró aquí enfrente, pues lo que te comentábamos, no todo va a depender de tu reacción. Si ya levanté la vista y la persona está aquí y me está viendo, pues ya estoy consciente de que me va a agredir o va a pasar algo allá. No lo conozco y estar en una fase ahí tapándome el camino es una agresión, ¿cuál? No lo sé, viene a asaltarme, viene a quererme secuestrar, no sé cuál tenga prevista la persona. Mi reacción va a ser el detonante de qué tan ilesa salga yo de la situación. Si yo en ese momento me pongo a llorar, me quedo inmóvil, me quedo quieta, pues la persona va a hacer conmigo lo que él pretendía o tenía en mente hacer, ¿no? En dado caso, yo ya lo vi y me pongo erguida, me lo quedo viendo y le digo, ¿necesitas algo? Y algo fuerte o este, ¿qué quieres? Entre lo más fuerte, la gente va a empezar a volcar, va a decir, bueno, esta mujer, ¿qué tal? Porque está haciendo tanto escándalo. Y al empezar a hacer yo escándalo, pues voy a hacer que él intente desistir de la agresión. Si ya hice eso y la persona se quedó allá y todavía contesta, pues muy posiblemente venga con la intención de, no sé, de robarme mi teléfono o de agredirme en algún otro tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver qué son los escapes. Supongamos, bueno, ya les dije, ¿qué quieres o a qué vienes a hacer? Y me contesta la persona y pues en alguna de esas situaciones me toma de la mano, ¿no? ¿Qué hacemos en la mayoría de veces? Tú has visto a las niñas cuando su papá la jala, su mamá la jala, que se lo... Llévenme para, cuidado con mi teléfono, ¿qué te lleva, no? Otra vez, por favor, por eso. ¿Qué hace la niña? ¡No, no, no me lleves, suéltame! Y empiezas a llorar. Quizás si estás demasiado pesada, a lo mejor cueste un poquito de trabajo arrastrarte. Pero si no, sí te va a terminar llevando. Tan fácil y sencillo que sería que yo en ese momento diga, a ver, espérame, suéltame, por favor. ¿Qué traes? Déjame, aléjate, ¿sí? Y yo me suelto en ese momento. Pero en ningún momento dejes de hablar fuerte, no dejes de gritar. Aunque tú ya hayas repelido la agresión, aunque tú ya te estás defendiendo de una agresión de la persona, porque tú no estás golpeándolo, tú estás defendiendo de una agresión. ¿Sí? De que ya te está jaloneando y le digas, por favor, suéltame, déjame, por favor, aléjate. ¿Sí? Y tú estás respondiendo ante la agresión de la persona, ¿no? Lo estás golpeando. A diferencia que si tú te cuelgas y la persona te arrastra, por favor, arrastrame. Él te va a llevarme. Está teniendo que yo me agarre de los dos. Él te va a seguir llevando, ¿sí? No importa que yo baje todo mi centro de gravedad como lo manejan en otros lados. Todo tiene que ser en reacción de segundos lo que tú vayas a hacer. Lo tienes que hacer segura. Porque si tú estás titubeando, lo más seguro es que él se enoje. En este caso, que si yo intento hacerlo y no hace, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a poner más duro. Quizás hasta me agarre con las dos manos. Cuando él vio que ya estoy resistiendo, él me va a agarrar con las dos manos. Sin modos que me pise yo a ver y diría, ¡ay, espérate, porque no funcionó! En el momento en que yo decida hacer mi defensa, tiene que ser con toda mi actitud de sobrevivir y salir lo más ilesa posible de esa agresión que yo tengo. En el momento en que yo decida hacer mi defensa, voy con la firme intención de que la persona desista de agredirme, hacer puntos, golpes, donde él no pueda volver a levantarse o por lo menos me dé tiempo de escapar, ¿sí? Entonces yo decido hacer el escape y al mismo tiempo, ¡pum! Pasada hacia adentro y yo corro hacia afuera, ¿sí? ¿Dónde le patina parte interna de las piernas? Entonces tienes genitales, piernas, pies, brazos, cabeza, para tú golpear. Tú puedes ocupar cualquier punto, te va a ayudar, ¿sí? Algunos más que otros, pero todo funciona. Te digo, este ya lo hiciste y no funcionó, pues agrégale la patada al mismo tiempo y yo agrego la patada hacia afuera y en este momento corro. ¿Hacia dónde voy a correr? No me voy a dar la vuelta para que él me alcance y me jale del cabello. Tengo que correr en dirección contraria de la persona, ¿sí? En una situación me agarre y esta no me funcionó, pues esta no me la supe, no me acordé y lo que me funcionó en aquel momento es la patada hacia atrás, ¿no? Y corro. Pero un paso agarre con mi mismo cuerpo. No supe ni esta ni esta, pero he visto en las películas de las peleas del UFC, son unas patadas que les dan a las piernas. Les ocupo una patada de esas y hacia adentro y huyo en dirección contraria de la persona. ¿De dónde es, profesor? Si usted discúlpe. Los golpes, si tú se está dando cuenta, pues van en ciertas direcciones que te van a permitir a ti huir. Yo no me voy a poner aquí a pelear y ahorita y a ver quién gana, ¿sí? La solicitación de la defensa personal es salir lo más ileso posible de una confrontación. Si yo me voy a poner a querer pelear a tu por tu, van a estar implícitos muchas situaciones. A lo mejor, muy probablemente, va a depender solamente de tu entrenamiento que no estés en ese momento. ¿Sí? ¿Qué sucedería si la persona me toma de las dos manos? Bueno, son dos diferentes formas de escapar. Si es alguien que yo no conozco, o vamos a la situación de que es mi novio. Yo me acabo de poner en conflicto con mi novio, discutí con él por alguna cosa y él empieza a decirme, ¿no te vas? ¿Sí? Pero al ver, ustedes están viendo, bueno, ya hay una falta de irrigación sanguínea en mis manos. Esa detención que está haciendo mi novio o ese intento de que yo no me vaya, ya no es con un fin romántico. Ya es con un fin de que él está mostrando la superioridad hacia mí. Él está marcando quién es el que lleva el rol de mando en esta relación. Eso ya te debe dar una alerta a ti como pareja. Si él, en un momento de pleito, de desesperación, te aprieta las manos como una situación de que ya ni sientes las manos, ya te arruinan, muy probablemente en algún momento de la relación él te va a agredir. ¿Sí? Quita la idea romántica de que es porque no quiere que se vaya. Él ya está enojado y muy posiblemente suceda a una escala superior de esa agresión. Bueno, pues, si es mi pareja, mi amigo, mi novio, pues yo no lo quiero golpear, no lo voy a lastimar porque yo lo quiero. ¿Sí? No lo voy a estar pegando en los testículos, en la pierna. Entonces voy a darme un escape donde yo no lo lastime. Puedo ocupar uno y uno y déjame, por favor, e irme. ¿Sí? Puedo ocupar las dos salidas al mismo tiempo. ¿Sí? Puedo entrar en otro tipo de salidas, por favor, déjame. Hacer un poquito más, un brazo en barra, pedir que me deje en paz. ¿Sí? Porque es una persona que yo conozco. Es alguien que yo no quiero que salga lastimado. En el dado caso que ya sea persona de agresión de alguien que realmente no conozco, que no es parte de mi vínculo social, de mi vínculo emocional, pues entonces sí puedo hacer uso de las patadas, genitales, piernas, ¿sí? Hacer el escape de ambas manos y al mismo tiempo hacer el empuje de la persona. Si tú combinas todo eso, pues te va a ayudar a una mayor posibilidad de salir ilesa de la situación, ¿no? Poderse vayan e irme corriendo hacia otro lado. Se ven muy ligeras, lo que son de cintas, pero bien aplicadas las patadas, sí que causan alguna lesión. Lo que está haciendo es ocio. Si usted quiere decir, es que sí se asignen, pues. Sí son reales. ¿Qué otra situación podríamos llegar, no? En caso de lo que dice una, un, que nosotros llamamos brazo en barra, ¿no? Quitar a la persona y agregar la detención, ¿no? Si es que ahí ya conocido o desconocido está poniendo resistencia, bueno, pues ya ahí pido ayuda y déjame, por favor, aunque yo esté ahí bloqueando desde la agresión, ¿no? Pero todo esto va a depender también de qué tanto tú estés entrenando, que tú tanto tengas la preparación, ¿sí? Quien esté a cargo de tu preparación, quien te esté dirigiendo en el camino de conocimiento de la defensa personal, porque si tú nada más te metes a, pues ahorita ya están muy de moda los problemas de Facebook, yo no veo que este loco de YouTube, a lo mejor ya aprendes algo, pero quizás no sepas muy bien hacia dónde va y toda la aplicación de la técnica lejos de ayudarte, pues te vas a terminar perjudicando tú solo, ¿no? Tú sola. Regresando al mismo ejemplo, ¿cuántas de las mujeres que tú conoces no han sido tocadas en un autobús? Sí, este, no sé, vamos a, en la situación de que venimos sentados en el autobús, que cuando tú ya te das cuenta, pues la mano de la persona, pues ya va dirigida hacia tus genitales, ¿no? O sea, ya te van queriendo hacer, en tocar, ahí tocándote. Digo, yo tengo hermanas y he platicado con ellas y es sorprendente el hecho de que todas hemos tenido alguna agresión en nuestra vida, de este tipo que vamos en el autobús, venimos cansadas y estamos así cuando de repente ya sentimos la mano de la persona. ¿Qué hacen muchas mujeres? Se quedan ahí, quietas. Él se da cuenta y va a decir, ah, bueno, pues está permitido, ¿no? Ella quiere algo más conmigo. En ese momento yo tengo de dos, grito, y grito y reacciono. la misma situación que hicimos ahorita del bloqueo de la defensa, pues yo voy a elegir gritar y defenderme, y vos decís, auxilio, su cabeza va a ir inmediatamente, va a ir hacia lo que son el respaldo de los asientos de enfrente. Si yo nada, lo único que hice fue tomar su brazo de la persona y aplicar lo que nosotros conocemos como un brazo en barra y gritar a pedir auxilio. En ese momento, pues yo ya estoy ahí marcando algo de que yo no tengo la intención ni sexual ni romántica con la persona y que se me tiene que respetar, que no tiene derecho a agredirme. En otro caso, pues bueno, pues yo puedo hacer otro tipo de defensas, ¿no? Un poquito más sencillas, un poquito más grandes, dependiendo de lo que es y del espacio donde yo esté, pero lo que te va a hacer mucho, mucho más sencilla de aplicar es esta, ¿no? Al mismo tiempo que te estás defendiendo, él va a terminar siendo golpeado su rostro por el respaldo de enfrente y tú puedes continuar gritando de auxilio, por favor, ayúdenme porque me están agrediendo, ¿sí? En el caso que él no nada más hace su intención que ya me quedé petrificada y en ese momento pues quizás va hacia un abrazo, ¿no? O va a querer tocar mi pecho, ¿no? Como se ha dado muchas veces. Pues bueno, tú tienes también zonas de él que son muy sensibles, ¿no? Tanto hombre como mujer tenemos muy lleno de nervios lo que son las zonas del pecho. Si yo le aprieto la tetilla a la persona, pues le va a doler, va a querer dejar en ese momento de hacerlo, ¿no? Si yo presiono en esta parte de aquí, ayuda, pido, pues él va a dejar de hacerlo. ¿Perdón? ¿No? Tengo sus genitales cerca de mí en ese momento, si yo agarro y aprieto, él me va a soltar en ese preciso momento, ¿sí? Entonces tengo muchos puntos donde yo podría ayudarme y simplemente, ¿qué puedo yo hacer? Es meter mi codo debajo de esa axila y por favor, déjame empujar a la persona y mostrar que yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Sí podría yo hacer también el brazo en barra, pero todo va a depender de qué tanto entrenamiento obtengas para que tú reacciones. lo más fácil, lo más seguro y lo que más venga a tu cerebro al principio es lo que más te va a funcionar. Que si nos ponemos ahorita a ponerte muchísimas otras cuestiones de técnicas, pues difícilmente vamos a llegar a un punto. Yendo sobre esa misma situación de que voy en la calle y vengo con mi bolsita aquí, mi monedero de este lado, ya la persona está sobre mí, sé que va a venir a agrandirme, pues quizás él venga sobre mi cartera. En ese momento yo tengo o me quedo o me muevo despacio, yo me quito y a ver qué es lo que él quiere, ¿no? Entonces, él viene aquí en ese momento y yo meto la mano y ¿qué necesitas? Por favor, déjame en paz. ¿Sí? Gracias. ¿Qué es lo que hice? Simplemente moverme de la línea de ataque de la persona. Él viene sobre mí, vi que viene su mano hacia un lado, yo me muevo. Pero nuevamente lo voy a mover ahí y ya, ¿no? En ese momento yo tengo que protegerme, proteger mi integridad en cuanto a él viene. Yo respondo, evito que él llegue a la zona que él tiene que llegar y reacciono inmediatamente y ya puedo ser golpeando cara, continuar con un brazo en barra, ¿sí? Y hacer que la persona desista de la intención que él tiene y hasta que venga del lado derecho, del lado izquierdo. Es la misma situación y yo tengo nada más que moverme, ¿sí? Si yo dejo aquí, pues entonces sí, ya perdía y ya se llevan las cosas y aunque yo quiero pelear, pues yo estoy centrada aquí en quererme defender, pues yo dejo todo mi flanco aquí libre y la persona puede continuar y no vamos a llegar a un buen término. En el momento en que él viene yo tengo que reaccionar, inmediatamente reaccionar para evitar que la agresión siga hacia mi persona. con los este, ¿qué será? Los abrazos, ¿no? Puede ser un abrazo de frente, un abrazo por la espalda, este, lo más típicos es que te llegan y te quieren abrazar aquí, ¿no? pues tengo desde que yo empiece a gritar que la persona me llega hasta levantar, ¿sí? Tengo la posibilidad muy fácil y sencilla desde los dedos, ¿sí? Y la persona está cerrando su puño acá y yo voy a buscar nada más un dedito y con todas mis falanges moverlo. Es un momento ya lo moví y escapo, ¿no? Por eso me encontré otra vez. Entre más pequeño sea el dedo, más irrigación nerviosa, más le va a doler a la persona, entonces yo voy a buscar el dedo pequeñito de la persona y llevarlo hacia él hasta que me deje libre, ¿sí? Quizás muchas personas te van a decir, ay, sí, pero aquí los vas a estar buscando el dedito en lo que él está agarrando fuertemente. Y bueno, si nosotros estimulamos como se estimula a los bebés, él va a abrir las manos y él me va a permitir, él me va a entregar su dedo para que yo continúe haciendo mi técnica, ¿sí? Regreso a la misma situación, todo va a defender del tipo de entrenamiento quien esté a cargo de tu conocimiento, puedo ir desde esta sencilla hasta una más complicada, ¿no? Que llevo y puedo regalar a la persona completamente, ¿sí? Entonces, sencillas, agarro, estimulo mano y suelta, ¿no? Una más complicada, yo salgo a un bloqueo y la persona va. Tenemos mucho de que es mucho para hacer, hasta el simple hecho de estimular lo que son las terminales nerviosas de la persona para que me ayude a entregarme los dedos, la falange y desista o el salir completamente de la situación de la persona, ¿sí? te puedes hacer auxiliar o ayudar de muchas cosas que todas llevamos en nuestra bolsa, un bolígrafo, nuestro labial, este, sombrillas, ¿no? para hacer el auxiliar en cuanto a esa la, evitar que sigan continuando, a ver, bien, en el caso de que la persona viene y me agarra de la mano y yo saco mi bolígrafo y grito, ¿no? Y auxilio, ayuda, y fuego y desahogo, ¿no? Este, el mismo brazo en barra que estaba yo haciendo, meto y me ayudo de, ¿no? El escape que estuvimos haciendo, ¿no? O sea, al momento de hacer el escape puedo entrar y puedo continuar golpeando a la persona hasta que me deje libre, ¿sí? ¿Y qué estoy ocupando? Pues un bolígrafo que tú llevas, el bolígrafo te puede ayudar a hacer puntos de presión, en lo que son brazos, pierna, ¿sí? Este, pues hasta en la misma muñeca como haciendo más presión, ¿no? Tenemos lo que es mandíbulas, labio, lo que son acá, ¿sí? Puntos de este lado, no tengo este, cuello, la parte en medio de acá del, este, del pecho, sobre la erección de las mamas, ¿sí? La parte de los huesos de este lado, como esto aquí, es muy, 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 digamos, ponernos. Entonces, si tú te ayudas a hacer una cuestión de este tipo, pues te va a ayudar a hacer un poquito más fácil la liberación de la agresión de la persona, ¿sí? Nosotros, dentro de lo que es nuestro, este, entrenamiento, nuestro podano, pues vemos lo que es el cubano, ¿no? Nosotros, digamos, así que es una técnica de que el mismo te daño, lo que hoy, lo que ya, sí, pero este es un entrenamiento que nosotros llevamos ya para personas más avanzadas que nosotros decimos ahí, en qué momento aplico una técnica y continúo con lo que es la defensa, ¿no? Sin desarmar aquí el estudio. Así. Y yo aquí va a depender de quién le está ayudando en el entrenamiento. para continuar en una técnica de defensa. Así, para continuar con los golpes. Gracias, vamos a ver. Como ves, hay un sinfín de cosas que tú puedes utilizar para bloquear, para defenderte, de ante una agresión. Tú no estás respondiendo con una agresión. Tú estás protegiéndote, tú estás salvando tu integridad de la agresión de una persona, ¿sí? Entonces, nosotros no respondemos con violencia a la violencia que somos, que recibimos en ese momento. No sé si hay alguna pregunta en el chat. muy bien, vamos a dar otro receso para poder acomodar todo lo que desacomodamos. Vamos a desactivar el audio de la cámara. Bueno, pues, a la cámara que se ha quedado en un momento en un momento de que se Vamos a desactivar y de que se desacomodamos. Gracias. 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 La rama, la rima, la cara de ella. ¿En la cámara? Ajá, un poquito, así. Gracias. El Colegio de Universitas de Másteres de Antequera, SC, les agradece su participación y vamos a hacer entrega de reconocimiento al oponente, ingeniero Maricruz Hernández Guzmán, miembro activo de MIWSD, a cargo de la maestra de Ciencias Penales, Julieta Consuelo Cruz Pulido, directora general del Colegio Cuma. Profesora Maricruz Guzmán, respetable profesora, me es grato dirigirme a usted para agradecerle su participación como ponente en el proyecto académico Conferencia Defensa Personal de Mujeres para Mujeres, en donde nos compartió de manera competente sus amplios conocimientos en el ámbito de las artes marciales, enriqueciendo sustancialmente la formación profesional de nuestras participantes. El Colegio Cuma espera contar con su distinguida presencia y participación en próximos eventos académicos. Oaxaca de Juárez, a 31 de marzo de 2022, respetuosamente, la maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido, directora general del Colegio Cuma, SC. El Colegio Universitas de Máster de Antequera, SC, otorga el presente reconocimiento, profesora Maricruz Hernández Guzmán, miembro activo de MIWSD, Magda Institute Women de Los Ángeles, California, por haber impartido satisfactoriamente la conferencia Defensa Personal de Mujeres para Mujeres, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de marzo de 2022, La educación cambia a la humanidad. Maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido, directora general del Colegio Cuma, SC. Muy buenas noches a todos los presentes. La educación cambia a la humanidad. Esperamos contar con su distinguida presencia en los próximos eventos y conferencias organizados por el Colegio Universitas de Máster de Antequera, SC. Buenas noches a todos los presentes.